En esta ocasión hablaremos de la distribución de Poisson, que también es una distribución de tipo discreta, y que se refiere a la probabilidad de que un suceso en particular suceda dentro de un intervalo de tiempo o de espacio. Por ello es que, dentro de las dimensiones que se deben considerar, se tiene, por ejemplo, el promedio de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante un intervalo dado. Este dato es un dato que se proporciona en la mayoría de los ejercicios. E es el número de Nepper, epsilon, que es igual a 2.7182. X es el número de veces que sucede el fenómeno dentro del intervalo de tiempo o de espacio, por el cual nos preguntamos cuál será la probabilidad de que suceda. La distribución de Poisson se puede utilizar a cambio de la distribución binomial, si se cumplen por lo menos una de estas dos condiciones. Si P o Q es menor a 0.05. Ejercicio número 1. En el centro comercial de la ciudad dice, 6 personas por hora, en promedio, usan un cajero automático. ¿Cuál es la probabilidad de exactamente 3 personas usen el cajero en una hora? Bueno, los datos que tenemos son los siguientes. El promedio o valor esperado es 6 personas por hora. El número de Nepper y X igual a 3. El número de personas esperado, promedio esperado, es 6 personas y lo hemos obtenido del dato del ejercicio. El número de Nepper se puede obtener fácilmente en tu calculadora. Para ello hacemos lo siguiente. SHIFT LN 1 igual a 2.7182. Si tienes otro tipo de calculadora, el cálculo es bastante simple y similar. SHIFT LN y entre paréntesis escribimos el exponente. E a la 1 igual a 2.7128. Notarás que aquí no es necesario poner el símbolo de elevado, como es en la otra calculadora, y que actúa de la misma manera. Con estos datos, hacemos el cálculo respectivo usando la función de probabilidad de Poisson. En este caso sería probabilidad de 3, 6 elevado a la 3, e elevado a la menos 6, factorial de 3. En sus calculadoras debe ser de la siguiente manera. 6 elevado al cubo por SHIFT LN e elevado a la menos 6. Debe utilizarse el signo menos de este lado de la calculadora para que todo resulte bueno. Entre 3, aquí está factorial, pero funciona con SHIFT, SHIFT factorial de 3. Es igual a 0.0892. Con otro modelo de calculadora, sería de la siguiente manera. 6 elevado al cubo por SHIFT LN elevado a la menos 6. 6 elevado al cubo por SHIFT LN elevado a la menos 6. Entre, para el factorial, aquí lo tenemos, funciona con SHIFT, factorial de 3. Igual, 0.0892. Que es el resultado que encontramos con los mismos datos. Si me preguntan por un mínimo de una persona que use el cajero en una hora, entonces, el caso sería tener como mínimo 1, o sea, de 1 hacia arriba. 1 a más. La sumatoria que se desarrolla entonces es probabilidad de 1, más probabilidad de 2, más probabilidad de 3, más probabilidad de 4. En este caso, para la distribución de Poisson, la sumatoria de probabilidades se va hasta infinito. Esto sería imposible de realizar si no tuviéramos la ayuda de la regla del complemento. Como vemos que en esta sumatoria falta el 0, entonces, la distribución de probabilidades se puede calcular haciendo 1 menos probabilidad de 0. Calcular la probabilidad de 0, de acuerdo a la fórmula, es algo muy sencillo. En sus calculadoras, si ustedes desean, sería de la siguiente manera. 6 elevado a la 0 por shift ln elevado a la menos 6 entre 0 factorial. Igual. Sale 2.47 por 10 a la menos 3, que ustedes ya saben, significan 3 ceros por delante, y se escribe entonces 0.0025, que sería el resultado parcial, que debemos restar a 1. Entonces, el resultado sería 0.9975. En el ejercicio número 2, nos dedicamos a resolver una pregunta con los datos del ejercicio anterior respecto a la probabilidad de que dos personas usen el cajero en 15 minutos. Fíjense que en este momento está cambiando la situación del promedio o valor esperado. En este caso, como me están preguntando, que dos personas utilicen el cajero en el intervalo de 15 minutos, el promedio debe también situarse en ese mismo intervalo, en el intervalo de 15 minutos. El dato que nosotros tenemos es 6 personas en una hora. Para convertirlo al periodo de 15 minutos, para convertirlo de una hora a 15 minutos, entonces, el promedio debe dividirse entre 4, dado que dentro de una hora hay 4 veces 15 minutos. Entonces, el promedio con el cual vamos a trabajar se vuelve 1.5. 1.5 personas usan el cajero en el intervalo de 15 minutos. Entonces, la solución sería esta. En sus calculadoras, se apreciaría de la siguiente manera. 1.5 elevado al cuadrado por shift ln elevado a la menos 1.5 entre 2 factorial igual 0.2510 Si tienen otro modelo de la siguiente manera 1.5 elevado al cuadrado por por shift ln elevado a la menos 1.5 entre 2 factorial igual 0.2510 que sería el resultado final. En todo caso, una distribución de Poisson solo mide la probabilidad de ocurrencia de un suceso dentro de un intervalo dado. En este caso, nuestro ejercicio ha permitido ver que podemos calcularlo en el intervalo de una hora y en el ejercicio 2 en el intervalo de 15 minutos. Hemos dicho también que se puede aplicar a una distribución binomial siempre y cuando p o q sean menores a 0.05 Es decir, si yo quiero utilizar la regla de Poisson o esta fórmula quiero utilizar esta fórmula en el cálculo de una probabilidad con los datos de una distribución binomial entonces se debe cumplir cualquiera de estas dos condiciones. Para encontrar el valor promedio o valor esperado que es un dato necesario para calcular estas probabilidades entonces debo multiplicar n por p n por p y ahí se obtiene el valor promedio o valor esperado ¿cierto? para la fórmula. Los demás ítems se mantienen tal y cual se hizo la descripción anteriormente. Hasta aquí todo para ustedes no olviden en la próxima clase se ha programado un examen estudien mucho tienen los ejercicios de la separata que ya está colgada en el aula virtual.